Yo soy Jesús El buen pastor Yo soy la vida y verdad Vengan a mí, les sanaré sus heridas Y les daré mi amor Bendito sea todo aquel que me escucha Y me entrega su amor Porque en verdad les daré una vida Vida eterna y de paz Tengo que seguirte Jesús Porque tú eres la verdad Y quiero tener esa vida Que me ofreces Gracias Señor por tu amor Tengo que seguirte Jesús Porque tú eres la verdad Y quiero tener esa vida Que me ofreces Gracias Señor por tu amor Yo soy Jesús El buen pastor Yo soy la vida y verdad Vengan a mí, les sanaré sus heridas Y les daré mi amor Bendito sea todo aquel que me escucha Y me entrega su amor Y me entrega su amor Porque en verdad les daré una vida Vida eterna y de paz Vida eterna y de paz Tengo que seguirte Jesús Tengo que seguirte Jesús Porque tú eres la verdad Tengo que seguirte Jesús Porque tú eres la verdad Y quiero tener esa vida Y quiero tener esa vida Que me ofreces Gracias Señor por tu amor Vida eterna Vida eterna Vida eterna Vida eterna